Discos profeta, don diablo, con el prome conectado, de San Diego California, a las calles de Italia, no chingues con mi feria, guacha, guacha Que me puedes presumir a mi, soy el creador de Profetas Family, siempre yo he sido la inspiración de dos, tres culitos que quieren acción Me la sé, yo de todas, todas, soy un viejo lobo con grandes bolas pa' enfrentarme, piénsala dos, tres, cuatro, cinco, seis o hasta siete veces Lo más seguro es que ya no regreses, desapareces, ya no amaneces, piloteo, este pinche juego y las pinches calles, las correteo Desvanezco a la competencia y a las pinches levas, culos de naciencia, quieren chingarme, que buena broma, tendrán que hacer circoteato y maroma No chingues con mi feria, con mi gente o mi familia, yo te encuentro donde menos pienses, con un cuetazo desapareces No chingues con mi feria, con mi gente o mi familia, yo te encuentro, te desaparezco como Judín y vamonos rezo Tu, la tua mania di provocare de tu pinche, famiglia puto a mi ne vale madre, soy el rey, soy el dueño de mi vida y mi dischera No te metas con el prome, con el diablo, da me la feria prega, spera, che la calavera faccia el giro più lungo, que no venga esta sera Non mi interessano problemi esistenziali, ma l'orgoglio e la coerenza sono le mie credenziali Sono lo strumento, sono un servo del signore, che cerca un po' di pace, sono solo un peccatore Diablo con el prome, la conecta nos separa, discos profeta, la historia no se acaba Se la vita mi mente o mi spesso dura prova, pensa qui con dignità, ogni prova la affronta Ogni cosa che conta, mi conduce ad una porta, no chingues con mi feria, tienes medo de tu sombra No chingues con mi feria, con mi gente o mi familia, yo te encuentro, donde menos pienses, con un cuetazo desapareces No chingues con mi feria, con mi gente o mi familia, yo te encuentro, te desaparezco, como Judin y vamonos rezo Tengo tiempo, sigo peleando, sigo rifando, sigo impactando, atravesando Con un R1544, yo sigo intacto del infierno, traigo a mi comando, corranle puntos porque los levanto 666-1904-619, soy mexicano, mujeriego Y no lo niego, si me pirateo, yo los rafagueo en el fuego Puedes fallecer, y tu muerte pronto va a acontecer Y cuantos, son pa' no contarlos, aniquilarlos, desafanarlos Del juego, soy un veterano, al enemigo lo tengo con el culo en la mano No chingues con mi feria, con mi gente o mi familia, yo te encuentro, donde menos pienses, con un cuetazo desapareces Discos profetas, desde Califas, hasta Italia Que más puedes esperar, que salga de un culo, si no es mierda Promete un diablo, 2010, pa' los culos Que traten de chingar conmigo, o con mi feria